Hoy pondré voz a las animaciones de Alan Becker. Dale al botón me gusta y se volverá azul. ¡Disfruta el video! ¡Nuestra casa quedará mucho mejor que su castillo! ¿Sabes, Naranja? Tú y yo somos como... Muy OP, el mejor equipo de la vida. ¡Sí! Si perdemos contra esos idiotas... ¿Qué harías? ¡Saltaría a la lava! Nosotros no. Amarillo, estamos avanzando bastante bien. Lo sé, bro. Esto está muy easy. Mientras más grande, mejor. No perderemos. Así es, hermano. Nuestro castillo es el más grande. Pon atención a cada detalle, Naranja. ¡Ya ganamos esta! ¡Sigan presionando! ¡Échanle ganas! Está bien, verde. Quiero concentrarme. ¡Cállense! ¡Naranja, tenemos que hacerlo más grande! ¿Y cómo se supone que haremos eso? ¡Pérate! ¡Es una casa cualquiera! Bueno, no creo que lo noten. ¿Qué estás haciendo, Naranja? Conseguirnos más espacio. ¡No es una buena idea! Amarillo es un idiota. ¡No lo hagas! ¿Eres descerebrado o qué? ¿Desde qué? ¡Estás rompiendo la mansión! ¡No respetas al compañero! ¡Nuestra casa también importa, verde! ¿Y qué? ¡Quiero que sea más grande! Eso dijo ella. Oye, hablo de mi casa. ¿La de Shingeki? Referencia. ¡Ah! ¡Te crees muy papi, eh! ¡Ja! ¡Ey! ¡No toques mi mansión! ¡Ja! ¡En tu cara! ¡Oye! ¡Ja, ja! ¡Vas a...! ¡Ja, ja! ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Por favor, no! Verde. Detente. Vamos a comernos un Ederward. ¡Ja, ja! ¡Muere! ¡Me lo mataste! Eres un... ¡Te voy a desvivir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Tengo que terminar esto! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ey, qué hay! ¡Ve por ellos! ¡Te arrojiste, compa! ¡Abre, abre! ¡Abra la patraca! ¡Qué macizo! ¡Góleme a su servicio! ¡Eres una leyenda! ¡Gracias a todos! ¿Puede ser mi papá? ¡En mi sueño tú! ¿Y ustedes qué? ¡Déjenos en... ¡Aaah! ¡Estúpido Golem! ¡Sí, quedó tieso! ¡Mantaste a Golem! ¡Aaah! ¡Se terminó, zanahorio! ¡Te haré basura! ¡Allá voy! ¡Somos muy OP! ¡Ya te tengo! ¡Ah, vienes por más! ¡Ah, maldito! ¡Te mandaré a la tumba, malandro! ¡Suelta eso! ¡Aaah! ¡Te tengo, verde! ¡Sal de ahí! ¡Dulce y sabrosa venganza! ¡Ojo por ojo! ¿Creíste que había terminado? ¡Pues creíste mal! ¡Déjame! ¡Estoy rompiendo tú! ¡Basta! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Me está matando! ¡Este sabor es mi favorito! ¡Oh, me vengaré! ¿Dices que los hará invisibles? ¡Sí! ¡Prueba un poco! ¿Es hora del camaleón? Solo asegúrate de quedar descallado. ¡Nunca lo sabrá! ¡Mi pico! ¿Qué está pasando? ¡Mis demonios internos quieren matarme! ¡Ayúdame! ¡Qué diablos! ¡Eran ustedes! ¡Ya fuiste! ¿Eso es TNT? ¡Este frijolito les dará una explosiva venganza! ¡Espera! ¡Nooo! ¡Perdedor! ¡Este es mi casa! ¡Ay no! ¡Ahora sí está morido! ¡Verde! ¡Naranja casual! ¡Ay no! ¿Qué hiciste? ¡Facuando el velorio! ¿En serio? ¡Ahora no! ¡Todo es mi culpa! ¡Ya lo extraño! ¡Perezco ser eliminado igual! ¡Está bien! ¡Él era mi color favorito! ¡No llores! ¡Yo lo amaba! ¡Lo siento! ¡Yo también! ¡Ya se terminaron así! ¡Wow! ¿Estoy en el cielo? ¿Chicos? ¿Papá? ¿Dónde estás? ¡No tengo ítems! ¡Ni familia! ¡Necesito escapar del cielo! ¡Aunque al menos tengo algunos amigos! ¡Nos vemos papá! ¡Iré a comer una sabrosa pizza! ¡Bam! ¡Con mis amigos! ¡Era un buen chico! ¡Yo lo quería mucho! ¡Ya lo extraño! ¡Pi! ¡Pi! ¡Ojalá estuviera aquí! ¡Descansa en paz verdecito! Creo que el pañuelo tenía cebolla. ¡Espero que el cielo te trate bien! ¿Pidieron la pizza sin mí? ¡Tengo apre chicos! ¡Pizza! ¡Mátalo! 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 ¡Bamé! ¡Mátalo!